¡Gol! ¡De Neymar! ¡En toda área! Y en un desgordo endiablado Juan Piñeto, jugadores Lo mandó a guardar frente a Bucón 2 a 0 ¡Que vive el fútbol! ¡Espectacular! ¡Qué maravilla! ¡Qué calidad tiene Neymar! Para aquellos que todavía dudan De si vale ese precio Que podrían pagar por él Ahí está lo que te puede dar Neymar Es un jugador diferente Es un jugador que tiene un techo altísimo Que todavía es muy joven Y además, Richard La sinergia que tiene con Leo Messi ¿Cómo va el astro argentino? Con un cariño importante A abrazarlo Se demuestra que perderíamos Una sociedad muy importante